Los mercaderes vamos del florte al sur, de la montaña, al llano, a la playa, donde sea, pero siempre, siempre muy felices. Yo, con este chinguito a cuesta, traigo de todo, de todo, pero tengo un producto especial, un producto estrella que no tiene nadie. En eso no tengo competencia. ¡Vendo ilusiones! Sí, las ilusiones se pueden vender porque me cuentas tu historia y la puedo convertir en una carta. Me cuentas qué deseas y lo puedo convertir en un poema. Pase usted. Me cuentas algo que quisieras tener y lo puedo convertir en una canción. Soy el mercader... ¡Palmas! Soy el mercader, soy el mercader... ¡Oh! Mercader, ilusiones vendo yo, ilusiones vendo yo, ilusiones vendo yo. A la marquesa le he compuesto una canción, al bufón le he hecho un poema y a cada niño un estribillo. ¡Eh! ¡Pasad! ¡Que tengo muchos productos! ¡Pasad! ¡Pasad! Y vi otro que tenía un montón de pulseras, colgantes, un montón de pendientes... ¡Uy! Y vi otro que tenía un montón de juguetes, juguetes de madera. ¡Mirad! ¡Mirad qué chuli! ¡Me encanta el mercado de llevar! La verdad es que estaba deseando que llegara. ¡Yo desearía que estuviera más tiempo! ¡Uy! Llevo un año esperándolo. ¡Que venga! ¡Que venga más! ¡Que venga más! ¡Que venga más! ¡Que venga más! ¡Uy! ¡A ver aquí! ¡Qué tremón! ¡Aquí! ¡Vendedor de ilusiones! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Vendedor de ilusiones! ¡Mercader! ¡Mercader! ¡El mercader está aquí! ¡Uy! 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 ¡Que no está! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ya me llamo! ¡Me llamo! ¡Ja! ¡E! Es que todo se ha Memphis. ¡Ay! ¡Pues mire! Es que se llamo! ¡La que es! ¿Haves? Me ha parecido un poco extraño lo que pone aquí. Pone el vendedor de ilusiones. Y no le chino porque las ilusiones, pues no se compran, no se venden. Hola Toni, ¿dónde estáis? Que no os veo, a la calle de la Feria. Buenas noches. ¿Qué haces por aquí tan solas? Ya estamos al final de la calle que decíais que vengo en el puesto. Pues allí, sí, aquí donde está la catedral. Mi mamá decía que está allí y es que están tomando limonada. Sí. Para mí es que no me gusta limonada, porque no era de arancada. ¡Eh, mamá, tita, hola! Me he dicho que me venía aquí, acercado. ¡Mamá, tita! ¡Me gusta el montón! Pues ya sabes, tú me cuentas tu decisión, si yo no lo hago, es sabor. Esa es la chancha, es de morada. Y no solo veo otras decencias, baja de bruce. Esa es la chancha, es la chancha, es la chancha, es la chancha, es la chancha. Es el que me gusta, yo le prefiero de andar. Mira, 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 mira. Sí, de cosas tengo. Aún me queda un poquito. Y me decías que te llamas, ¿cómo? Ay, mi nombre es Raquel. Ah, Raquel. Y tus días están allí. ¡Eh, sí! ¡Eh, tita! ¡Salva, salva! ¡Hola, tita! ¡Hola, tita! Ella ya mira para allá. ¡Qué ilusión me hace! ¡Vaya a ver acá te le digo! ¡¿Quién es esto?! Hay cara de todos. Nata, de fresa, de chocolate, de vainilla, ¡de nata! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sí, con canela por encima! ¿Canela? Y azúcar glas, también me gusta un montón. Quiero que sea, quiero que sea, quiero que vengan. Quiero que vengan todos, pueden venir todos durante todo el año. Por favor, por favor. ¿Pueden venir todos durante todo el año? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué llevan los lazos? Normalmente la niña no es nerviosa. Es que mi mamá me los regaló el año pasado que los compró aquí en el mercado medieval y entonces he decidido ponérmelos porque ya ha pasado un año y así yo llevo siempre todo lo del mercado! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.